al inicio de este informativo con respecto a la situación que vive Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, producto de que el análisis que se había realizado en su tiempo es que sindicatos, los mismos trabajadores de Pemex y por supuesto las ratotas de dos patas habían prácticamente desaparecido a estas dos empresas, símbolo de los mexicanos. ¿Qué es lo que ha pasado? No alcanzamos a entenderlo. Por eso es que el día de hoy hemos buscado al senador Francisco Burges Valenzuela, él es senador de la República y es integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, así como de la Comisión de Ciencia y Tecnología y trae muy preciso el tema de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Señor senador Francisco Burges Valenzuela, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con gusto Eduardo en saludarte y saludar a todo tu auditorio y pues con un tema que siempre es de mortificación para la gente, por eso yo digo que no existen las empresas públicas, esto es que sean propiedad de todos los mexicanos, todas las empresas son privadas, lo que pasa es que en este tipo de empresas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad son empresas propiedad de los políticos y de los sindicatos. Y de unos cuantos nada más. ¿Qué es lo que pasó con Petróleos Mexicanos y con Comisión Federal de Electricidad, senador? ¿Han hecho ya una investigación? ¿Tú te has metido a fondo? Sí, desde luego. Como parte de la Comisión de Energía, pues vamos viendo la evolución y son dos empresas que se encuentran, pues si fueran, estuvieran con competidores, pues pudiéramos decir que son empresas que se encuentran en quiebra, ¿no? Por ejemplo, Pemex tiene en este momento activos por 2.3 billones de pesos, o sea, millones de millones, 2.3, y los pasivos son 3.5 billones, o sea, está, digamos, con el agua, no hasta el cuello, con el agua muy por arriba de la cabeza, ¿verdad? O sea, tiene mucho más de lo que vale Pemex. Por eso es que tienen una propensión a estar cobrando en exceso sus servicios, y los ciudadanos, como no tienen alternativa porque son obligados a comprarle por obligación esos monopolios del gobierno, de los políticos, pues compran la electricidad 50% más cara que cruzando la frontera con Estados Unidos, o la gasolina la compramos 70% más cara que lo que cuesta de Estados Unidos es lugar de donde la importamos. Sin lugar a dudas que Petróleos y Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como Luz y Fuerza, han venido siendo mal administrados, mal manejados. Esto del problema de las pensiones, senador, ¿a dónde puede llegar a la, a la, llevar a la sociedad mexicana? Porque ya ha llevado a la quiebra a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, como nos has mencionado, pero está arrastrando también a toda la sociedad, ¿no? Así es, mire, si tuviéramos que, que ver el problema del endeudamiento del país, pues diríamos que del 2012 a la fecha, las deudas directas del gobierno federal han subido 50%, ya anda en cantidades arriba del 50%, pero el problema de las pensiones es casi tres veces el tamaño del problema de la deuda. Dos veces y media es el tamaño de las deudas por pensiones. Y en ese sentido, pues vemos que Pemex tiene 97 mil jubilados y de estos, pues, hay empleados con pensiones que ganan mensualmente hasta 163 mil pesos mensuales. Hay 75 jubilados con pensiones de 75 mil pesos mensuales. Pues, ¡ah, caray! Pues ganan mucho más y se jubilan con mucho más que los 5 mil pesos de los jubilados del mundo terrenal, ¿verdad?, de los ciudadanos. Fíjate que en el mundo de los terrenales de los ciudadanos y supuestamente los ciudadanos son los dueños del país, no los políticos o los burócratas, pues se jubilan a los 60 años cuando tienen un trabajo formal. Pero en Pemex y en Comisión se pueden jubilar desde los 48 años. por ejemplo, en Comisión Federal de Electricidad el problema es mayor porque hay 57 jubilados con pensiones de 313 mil pesos mensuales. Fíjate que yo tengo el dato, señor senador, perdona que te interrumpa, yo tengo el dato de 142 mil jubilados de Pemex y que en muchos de los casos hay quienes cobran 469 mil casi 470 mil pesos al mes de jubilación. Obviamente esto se lo ganaron en su tiempo, ¿no? Sí, senador. Señor Lupercio Pérez que fue líder sindical del vacío y gana 74 mil pesos mensuales de jubilación, caray. Es una cantidad estratosférica. Creo que solo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan arriba de los 500 mil pesos al mes, ¿no? Pues esta es una ofensa muy grande a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir que las burocracias de las empresas del gobierno pues sirven para dos cosas. Uno pues para que se constituyan en clientelas políticas, ¿verdad? Que votan. Otra que pues haya una mafia con los dirigentes de los sindicatos que permita que se bombeen recursos producto de la corrupción para fines electorales, ¿verdad? Y para fines de corrupción de la clase política. Y la gente no tiene necesariamente los datos que ahorita les estamos pasando, pero la gente sabe qué es lo que ocurre con todo esto. Es un botín y este botín es injusto para un país de trabajadores que se esfuerzan diariamente por ganarse la vida. Petróleos mexicanos y Comisión Federal de Electricidad al paso que van seguramente tendrán que pues ser absorbidas por otras empresas probablemente con mayor liquidez. pero el problema se nos va a quedar senador son miles y millones de pesos los que se está pagando estos jubilados y si se les dejara de pagar también sería un grave problema. En el Senado de la República en la comisión en la que tú estás ¿cómo están visualizando a futuro esta situación y cuáles son las soluciones que se podrían dar y exigirle al Ejecutivo que las cumpla? Bueno, nosotros queremos adelantar la apertura a la competencia porque de lo que se trata no es que el gobierno tenga la fuerza sino que el poder lo tenga el ciudadano y el poder cuando lo tiene un ciudadano es que puede escoger a quien comprarle gasolina o electricidad a quien lo atienda bien a quien le dé mejor precio ¿verdad? Entonces en ese sentido estamos queriendo adelantar las etapas y las fechas de la apertura en el caso de las gasolinas para que el próximo año ya sea sea libre y que pueda haber no una sola gasolina como es hoy en día Pemex que te da 5 o 7% menos de litros cuando tú echas el tanque tampoco que te cobren el impuesto que te están cobrando ahorita llenar un tanque de un auto suru de 40 litros en Estados Unidos te cuesta 320 pesos aquí te cuesta 560 pesos llenar ese mismo tanque entonces necesitamos bajarle los impuestos a la gasolina y necesitamos acelerar la apertura a más competidores para que el ciudadano tenga de dónde escoger para que pueda irse con quien lo trate mejor sin lugar a dudas que lo que venimos viviendo los mexicanos es un doble esfuerzo de trabajo con respecto a lo que realizan los norteamericanos para poder adquirir los bienes y los servicios un coche en Estados Unidos vale prácticamente la mitad de lo que nos cuesta a los mexicanos siendo que se produce en México los automóviles la gasolina bueno en México se extrae el petróleo los mandamos a Estados Unidos y tenemos que comprarlo como si realmente fuéramos un país carente de petróleo y de recursos hasta dónde nos han llevado y cuánto tiempo tendremos que seguir soportando esta situación los mexicanos senador pues tenemos que acabar con viejos mitos que nos vendieron y las cosas eran del gobierno eran de todos los mexicanos pero ya hemos aprendido a través de los años que cuando las cosas son del gobierno es de los políticos y ellos se sirven con la cuchara grande pero también hemos aprendido a través de los años que quien debe tener el poder es el ciudadano y tenemos que velar por el consumidor y la mejor manera de velar por un consumidor es que este tenga muchas más alternativas de servicios y de productos y que tenga lo mejor a su alcance al alcance de la mano por eso es que hoy la gasolinera franquicia de Pemex que está en Houston Texas tiene que vender el litro a nueve pesos el litro de gasolina y aquí lo vende entre catorce y a quince pesos dependiendo del tipo de gasolina ¿por qué ayer lo vende a nueve pesos? porque si lo vendiera a diez pesos ni siquiera a catorce como lo vende aquí en México inmediatamente se queda sin un solo comprador de gasolina hay diez quince veinte y hasta veinticinco diferentes marcas de gasolina peleándose por ver quién se queda con el favor del consumidor entonces necesitamos fortalecer a los ciudadanos fortaleciendo su poder de compra y la mejor manera de fortalecer su poder de compra es ampliándole y permitiéndole que tenga más opciones el senado de la república representa al pacto federal cada uno de los senadores representa un estado de la república y cómo meter al orden al ejecutivo federal como para que no sigan con esta trayectoria que sin lugar a dudas no va a ser beneficioso para el país ¿cuáles son las propuestas señor senador? tenemos la discusión del presupuesto financiero para 2017 o sea para el próximo año en el senado se va a dar la discusión de la ley de ingresos que es donde se pero luego se la pasa por el arco del triunfo el ejecutivo ¿qué han planteado ustedes para obligarlo a que cumpla lo que ha decidido el congreso de la unión? necesitamos que la opinión pública que los ciudadanos se manifiesten fuerte que ante la opinión pública muestren su inconformidad para que los senadores y diputados que vamos a discutir entre septiembre y octubre en el senado la ley de ingresos bajemos de manera muy importante el impuesto a la gasolina por ejemplo en México se cobran seis pesos de impuestos a la gasolina y en Estados Unidos se cobran en promedio dos pesos de impuestos entonces necesitamos bajar cuatro pesos de impuestos y por lo tanto necesitamos obligar al gobierno y aprobar solamente un presupuesto que haga que reduzcan de manera muy importante muchos de los gastos dispendiosos que hoy tienen en día y está presentada desde el año pasado una iniciativa por un servidor le llamo la iniciativa cincuenta menos que tuvo apoyo de ciento cincuenta mil firmas de ciudadanos y que hoy ya se están sumando para volver a abrir la discusión ahora en septiembre en donde estamos proponiendo bajar a la mitad el presupuesto del senado de la cámara de diputados del instituto nacional electoral de presidencia de la república y de los partidos políticos a la mitad y te aseguro yo que estoy adentro que no pasa nada y el país sigue funcionando con un presupuesto a la mitad en estos organismos políticos ejemplos como esos son los que tenemos que votar en la próxima discusión y es en el senado y en la cámara de diputados donde tenemos que dar la pelea y ahorita pues ojalá más organizaciones como las que participaron en la discusión del sistema nacional anticorrupción con la ley tres de tres que tuvo tanto éxito y que hicieron que saliera adelante el sistema nacional anticorrupción que va a ver sus beneficios en el futuro pues esfuerzos como estos de presión son muy muy importantes y te felicito por la voz que le das a los ciudadanos para tratar abiertamente todos estos temas porque ya la gente no debe de aguantar estas groserías por parte de la clase política que sin lugar a dudas lastiman vivimos hace unos días inclusive con Joaquín López Dóriga la entrevista que le hace al señor presidente Enrique Peña Nieto y le pregunta sobre los departamentos de Miami ¿qué opinión te merece? pues ya son las gotas que están derramando el vaso ya el presidente de la república tiene una aprobación de unos dicen de 23% otros de 25% que quiere decir que la mayor parte lo desaprueba y luego ya los partidos que están quedando mal se están yendo hasta el fondo entonces la gente está aprendiendo que ya tiene maneras de castigar en ese sentido pues fue lastimoso ver cómo pues se contestó en ese departamento de Miami pues que el predial se lo pagó un amigo pues ¿cómo? eso se llama mordida en fin son tantas cosas que yo creo que la resistencia de la gente está llegando a sus límites y se está poniendo en peligro incluso a la democracia si la clase política no entiende el mensaje de los ciudadanos pues le vamos a dar seguimiento a estos temas y los que tú tienes en la agenda si me permites senador Francisco Burques Valenzuela te agradezco infinitamente que hayas compartido tus reflexiones con nosotros los comentarios y sobre todo la información que tienes de primerísimo a mano pues muchas gracias Eduardo y como te digo hay que fortalecer la capacidad de decisión de los ciudadanos en este sentido lo mismo podríamos decir ya para para terminar con mi explicación que el ciudadano tendría que poder decir en qué hospital y con qué doctor se va a curar y no con el que le obligue el gobierno cuando le dice no más puedes ir a tal clínica del seguro social ahí está ahí está el comentario muchísimas gracias senador Francisco Burques Valenzuela hasta luego el senador Francisco Burques Valenzuela déjeme recordarle es senador por el estado de Sonora de ese tamaño está la situación de las pensiones imagínese personas jubiladas de Pemex que ganan cuatrocientos setenta mil pesos al mes cuando el salario mínimo es prácticamente de setenta y tres pesos con cuatro centavos en la ciudad de México ellos ganan quince mil pesos ni más ni menos imagínense cincuenta mil veces más que un simple mortal así son los dioses en el Olimpo mexicano soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones la Universidad de la Guay es donde la Universidad